un amigo acá estamos con otro vídeo más de los pollitos ya están creciendo quiero agradecer a todos aquellos que se han comentado muchas gracias y sigamos apoyando este canal para seguir subiendo el vídeo así está el crecimiento de los pollitos cada día se ponen más bonitos está creciendo pareciera que todas pueden ser y estas leginitas mire qué bonito están nos dejo para que disfruten nuestros animalitos los 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, con estas tomas me despido Recuerden Hagan el bien y no vean a quien Recuerden que lo que usted siembra Segará o cosechará Es una parte de la Biblia Así que hagamos bien Y siempre todo le va a salir bien Que Dios les bendiga Bendiciones a la distancia A todos los que van a ver este video Ponganle like Nada cuesta, un me gusta Es gratis O suscríbase para que siga viendo Más videos como este Y También habrá Algo otro tipo de videos que estaremos Compartiendo, siempre de animales Pero por el momento esto es lo que le ofrecemos De los pollitos Aquí está uno Unos pollitos Bratman Estas dos No se me olvida el nombre Pero Si me dijeron La raza que iban a ser Ya que los Los huevos de la gallina La panzona No se podía Porque ella No es como un gallo Que tenía los huevos No eran fértil Tuvimos que conseguir Así es que Por eso es que no son Parecidos a ella Pero si están bien bonitas Los pollitos Con estas imágenes Me despido Hasta la próxima Bendiciones ¡Gracias!